Ya esta va a ser la tercera edición que hacemos, la segunda en realidad como Bienvenida a la Primavera con la excusa, nos cae justo el fin de semana, sábado y domingo vamos a estar invitando a la comunidad a venir a disfrutar de un espacio de recreación con algunas alternativas para chicos y algunos expositores que van a venir a exponer justamente sus productos estamos en los preparativos de un escenario para que vengan algunos artistas locales habrá un espectáculo circense, algunos chicos tocando la guitarra, jóvenes trapeando y bueno y demás cosas, una comida y demás está toda la comunidad invitada a venir a ver el colorido del lugar y bueno, la Bienvenida a la Primavera lo vamos a hacer sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana hasta las 19 horas de corrido para el mediodía vamos a estar cocinando, también vamos a estar promoviendo en las redes sociales algunas reservas y vamos a estar también dando algunas charlas de iniciación en la siembra y los almácigos y eso también, ya tenemos varios inscritos para hacerlo un poco más concentrado es todo gratuito, las charlas son charla taller, justamente para promover la actividad no, no, sí, totalmente gratuito, lo único que necesitamos es que los interesados se inscriban Bien, perfecto, ¿a dónde se pueden inscribir? A mi teléfono, eso es 2920-67512 me escriben y yo los voy agendando Y la dirección del lugar para que la gente se acerque el fin de semana Sí, justamente, la dirección es en Carmen de Patagones este es Vivero de los Chañares, el cultivo del Vivero de los Chañares tenemos este espacio también para un poco de plantas de interior esto es Julián Murga, 1208 en Carmen de Patagones atrás del barrio Procrear que la gente no tenga miedo, es una zona de campo, es una línea recta la calle desemboca en el vivero